El próximo fin de semana se va a estar desarrollando una maratónica en el Parque de San Isidro del General para ayudar al joven Josué Muñoz, quien tiene 16 años de edad. Precisamente en SN Subnoticias, días atrás habíamos dado a conocer su caso, precisamente la situación que se le había presentado a él desde hace prácticamente un año. Para ello tenemos como invitado al mismo Josué. Josué, muchísimas gracias por acompañarnos y compartir un poquito con nosotros sobre todo lo que tienen preparado para el próximo fin de semana. Sí, unas actividades en el parque, el 4 y 5, este fin de semana, en beneficio mío y la verdad estoy muy emocionado, muy contento con todo esto. Y no sé cómo voy a hacer y todo cuando llegue ahí, porque la verdad que sí voy a estar bastante nervioso, yo creo. Bueno, Josué, antes de hablar propiamente de todo lo que tienen preparado, sería bueno para que las personas conozcan un poquito más y se acerquen. ¿Cuál es la situación suya? ¿Qué fue lo que les sucedió? Pues un cáncer en la pierna derecha, en el fémur, en el hueso abarcaba todo el fémur y tuve que recibir tratamiento y varias sesiones de tratamiento, quimioterapia en el hospital y fue un proceso bastante largo la verdad. Exactamente, ¿qué fue lo que le dio? ¿Dónde estabas? No sé, sarcoma femoral, es un cáncer que se da bastante en jóvenes y fue en el fémur derecho, en esa parte. ¿Hace dos meses fue la situación más difícil para usted cuando tomaron la decisión de apuntarle la pierna derecha? Sí. Sí, fue una decisión muy difícil, pero la verdad lo asimilé muy bien, no me costó tanto asimilarlo así, no me costó tanto pensar las cosas y todo, aunque sí fue, obviamente es duro, bastante duro, pero la fuerza me la dio Dios y no, yo estoy contento, estoy feliz y vivo una vida normal, como cualquier otro joven. Bueno, y actualmente sigue cursando el noveno año en el liceo de UNESCO, ¿verdad? Sí, sí, no me daño en la 9-6, en la 9-6 ahí estoy. Bueno, Josué, ya propiamente, precisamente debido a que usted perdió su pierna derecha, es que el próximo fin de semana se va a estar desarrollando una maratónica para comprar una prótesis que es bastante costosa, según tenemos entendido. Sí, claro, un valor de 30 mil dólares, está haciendo todo lo posible para recaudar el dinero y la gente está muy dispuesta a ayudar y yo estoy bastante contento, la verdad, estoy muy agradecido con todas las personas y son ustedes los que me van a ayudar y no, aquí muy contento y no, en verdad un agradecimiento, bastante agradecido estoy. Y creo que le ha tocado bastante buscar e ir a los medios y estar en todo lado promocionando para que las personas se acerquen y lo ayuden. Sí, claro, esa es la idea, que la gente sepa y vea que yo necesito la ayuda de ellos para lograr esta meta, que es muy importante en mi vida en este momento. ¿Para qué necesita la prótesis? Para tener una mejor calidad de vida primero y sí, caminar, poder caminar lo más normal posible, como una persona normal. Bueno, hablemos ya propiamente de lo que nos espera el fin de semana. Iniciemos el sábado, arrancan a las 8 de la mañana con qué? Sí, con una zumbatón de 8 de la mañana a 10 de la mañana, creo que sí, de las 8 de la mañana. En la tarde también va a haber un bloque cristiano de 5 a 10 de la noche, 5 de la tarde, 10 de la noche, en el transcurso de la tarde y lo demás del día con varios conciertos de diferentes artistas nacionales, van a haber rifas de diferentes artículos. Ahorita la gente está como, bueno, tal vez emocionada o no sé, está contenta porque hay unas 10 camisas firmadas por Keynote Nars y la verdad es una ayuda bastante grande y es bastante chiva. ¿Y esas camisas qué, José? ¿Van a ser subastadas? Sí, se van a ser subastadas. ¿Y cómo logró conseguir esas camisas? Bueno, este, tenemos el grupo de organizadores, verdad, ellos tienen varios contactos que son amigos y de diferente gente de ámbito importante, digamos así, verdad, entonces, este, uno, hay un muchacho que es amigo de Keylor, entonces él, bueno, le dijo y todo, verdad, para ver si quería colaborar por lo menos, creo que sí, y se dio, por dicho. Bueno, ¿y el domingo qué se espera? Se espera que llegue mucha gente en el parque, verdad, que de verdad colaboren y que disfruten con la familia ahí, que van a ver bastantes actividades y va a ser vacilón. Por ejemplo, ¿qué podemos mencionar? ¿Qué vamos a apreciar el domingo? Bueno, el domingo es como, hay como un bloque ya, así como para niños, en la mañana van a ver pintacaritos, van a ver payasos, van a ver, este, diversos entretenimientos para los que a los niños les guste y a la familia también. ¿Hasta qué hora se va a estar desarrollando el sábado y el domingo la maratónica? El sábado es prácticamente todo el día, sí, todo el día. ¿Y el domingo también? El domingo también. ¿Hasta las 10 de la noche? ¿Tengo entendido que van a estar ahí? Hasta las 10 de la noche, sí. Josué, y en esto también es importante hacer referencia a todas las personas que le han ayudado a usted, tanto de la iglesia como de otros grupos organizados que quieren colaborar, que se han unido en esta maratónica, no solamente que van a estar presentes, sino que también han estado detrás de toda la organización. Sí, claro, hay bastante gente que ha estado colaborando y es muy bonito por la disposición que tienen de ayudar y todo. Sí, bastante gente de la iglesia, muchos amigos míos del colegio también que quieren ayudarme en lo que puedan y estoy muy contento con ellos, la verdad, me siento muy cómodo y muy agradecido, de verdad, inmensamente con todas las personas que nos han querido ayudar, varios de Radio Sinaí, la otra vez tuve una entrevista con Tony Méndez, en tiempo de tertulia, él también, ayudándonos ahí. Josué, y en todo este proceso que has estado, nunca te imaginaste que tanta persona se iba a acercar y iba a decir, Josué, aquí estamos para ayudarte. Sí, claro, jamás pensé, es un cambio muy grande y yo me veo como estoy yo y como estaba al principio de esto y es bastante la ayuda que la gente ha querido dar y se ve, se ve, y se ve a la gente que quiere y todo, y es bastante bonito. En el momento en que tenga los recursos, puede comprarse la prótesis. Sí, claro, puede, ya, cuando ya tenga los recursos y todo, pues ahí se, se, debemos saber como, ya, verdad, comprarle, ya, de, para, empezar otra vez el proceso, digamos, de volver a caminar y todo, ¿no? Entonces. Todo el proceso de terapia. Todo el proceso de terapia, exactamente. Viene la segunda parte, entonces. Sí, sí, y no solo eso, también, tal vez, la gente tal vez piense que solo la prótesis, digamos, ya, uno la obtiene y ya, listo, y no solo es así, eso lleva a costos también porque la prótesis también tiene mantenimiento y todo, mantenimiento, perdón, y diversas cosas que se le tiene que hacer para que pueda servir correctamente, ¿verdad? Y, no, pero nosotros estamos confiados de que todo va a salir bien, que va a estar, que va a ser, como, que va a salir todo bien, la verdad, sí. Josué, específicamente el día de la maratónica van a haber personas identificadas, con camisetas, con algún, no sé, algún alusivo para que las personas sepan a quién tienen que brindar el recurso, por aquello de que algún aprovechado, pues, quiera. Sí, claro. Hacerse la ganancia, ¿verdad? Ahí. No, sí, sí, va a haber, va a haber un lugar diferente, digamos, en el que pueda estar la gente, que la gente vea que ella es, digamos, este, el grupo es este y todo. Y, bueno, yo, a mí, a mí todo el mundo me conoce ya, yo creo, entonces, de ahí no, no, yo creo que a mí sí, obviamente, la gente va a llegar al parque porque quieren saber. Y eso que lo emociona, lo emociona un poquito. Sí, claro, claro que sí, me pongo muy nervioso. Con 16 años, ¿qué? Ya, puede ser casi periodista, entonces. De ahí, no, 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 tanto. No, tanto no. No, no, hombre, sí, pero me pongo muy nervioso porque, bueno, va a ser muy bonito el parque y todo, entonces, obviamente, la gente va a querer, va a llegar, es por, por, por ver quién es Josué, ¿verdad? Entonces, de ahí no, bastante contento y bastante agradecido con la gente. Bueno, para finalizar, Josué, quiero que usted le diga a todos los que están allá en casita viéndonos y envíele un mensaje, que se acerquen al parque y que colaboren. Sí, no, que, que, que de verdad, este, vayan al parque y se, se entretengan con su familia, con las actividades que vamos a hacer y todo, porque son ustedes los que me van a ayudar. Y lo bonito va a ser que cuando ya esto, ya esto, ya esta meta esté cumplida, este, la gente va a decir, bueno, yo colaboré, es que bonito y yo voy a decir muchísimas gracias. Y yo voy a estar muy agradecido y, y yo voy a decir, qué lindo, la gente, la gente me ayudó y, y eso, y es bonito, se siente bonito y la verdad que, que estaré, yo voy a estar muy contento. Bueno, hoy, siempre, mañana y siempre, sabiendo que la gente fue el que me ayudó y todo, que colaboraron, la verdad, que se llegue el, el sábado cuatro y el, y el domingo cinco al parque, pero se le van a la maratónica. Así es, vamos a recordar los números de cuenta, José, también que es importante, las cuentas, por ejemplo, en el Banco de Costa Rica, que es la doble cero uno, guión dieciséis ochenta y siete, nueve cuarenta y cinco, guión siete, y en el caso también de los números telefónicos, que es importante mencionarlos, ochenta y tres, cuarenta y ocho, noventa y siete, ochenta y ocho, setenta, catorce, cincuenta, diez. Exactamente, sí. Esos son los números. Sí, esos son los números. Reitero, entonces, nuevamente, la cuenta bancaria, en el Banco de Costa Rica, doble cero uno, guión dieciséis ochenta y siete, nueve cuarenta y cinco, guión siete, y también usted puede comunicarse con la familia Josué, los números telefónicos, ochenta y tres, cuarenta y ocho, noventa y siete, ochenta y ocho, y setenta, catorce, cincuenta, diez. Josué, nada más esperar que la gente se acerque. Exactamente, espero que la gente se acerque y vaya a disfrutar, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos, Josué. No, gracias a ustedes, de verdad, por ofrecerles la oportunidad de que la gente me conozca más y que vean que son ellos los que me van a ayudar y que necesito de la ayuda de ellos. Así es, muchísimas gracias, Josué, por acompañarnos. Vamos a separarnos unos instantes y ya continuamos con más información.